Bueno, vámonos a las runas, ¿qué le parece? Tenemos participación del público, nos vamos a las llamadas, Jorge, adelante. Claro que sí, nos escribe Francisco Ismael López Chávez y le pregunta, ¿qué me dicen las runas en general? En general, fíjate que te salió la runa, el Eidwas. Eidwas te está diciendo que necesitas estar en movimiento, es momento de transición y vienen unos cambios necesarios en ti, en tu persona y en el medio ambiente que te estás moviendo. Daniel Díaz Vázquez, 30 de septiembre del 94, ¿por qué mejorar económicamente? ¿Podría mejorar económicamente en el próximo mes? Claro que sí, porque te salió una runa que se llama Jera. Jera te está diciendo que viene temporada fértil, quiere decir que vas a recibir cosas y es muy productiva este mes que viene. Nos escribe también, yo y Jair Rodríguez, 24 de junio del 2000, ¿por qué sin causa aparente no encuentro o no quiere trabajar en una empresa? Bueno, él no quiere trabajar en una empresa. Bueno, entonces esta runa te dice, Cano, quiere decir que te falta fortaleza, la pasión en lo que haces y sobre todo el poder creativo y quita la flojera, por favor. Tú tienes buena creatividad, pero ¿sabes qué? Andas atorado en la depresión. Así que échala para afuera. Gabriel Hernández, 10 de abril del 91, ¿encontraré pareja este año? Bueno, aquí primero tienes que identificar qué situaciones y problemas tienes tú dentro de ti mismo que haces que bloquees, que encuentres una pareja adecuada. Échate un zambullón dentro de ti y adelante. Y verás que vas a encontrar la respuesta porque vienen cambios necesarios en ti por la runa Nautis. Elena Martínez López, 15 de junio del 98, ¿tendré trabajo pronto? Bueno, aquí dice que hay una búsqueda en ti en la cual termina ese periodo de letargo. ¿Quiere decir que sí? Entonces, nomás échele muchas ganas. Va a ver lo que sí lo va a hacer. Perfecto. Y Pepe Chuy dice, ¿todo saldrá bien? ¿Cambiaré de empleo? ¿Sí o no? Bueno, aquí en la runa es Eiguas. Eiguas dice que tienes que tener paciencia y atender primero tus asuntos personales. Quiere decir que anda muchas situaciones rondando en ti, pones la cabeza como si fuera un disco rayado. Déjalo en paz y sobre todo atiende tus asuntos primero y ten paciencia. No te quieras comer el mundo en una bocanada. Perfecto. Muy bien, doctora Berta. Así es. Pues finalizamos con las runas y tengo la participación de Edith de la Torre. Dice, ¿cómo se toma y en qué dosis la moringa? Bueno, nosotros tenemos las cápsulas de moringa y se va a tomar una en la mañana y otra en el mediodía. En la noche no, porque puede traer un poquito de insomnio. Si usted presenta un poquito de soltura, o sea, que se afloja de su intestino, que el excremento es muy líquido o aguadito, no más tome una en la mañana. En las personas embarazadas yo no les recomiendo la moringa. Eso es después de que terminen su embarazo. ¿Dónde la encontramos, doctora Berta? Pedro Loza, 748, esquina con Arista. Estamos a sus órdenes en el 3336-1373-21. Estamos a sus órdenes. Gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias.